You want me to come over, I got an excuse Might be holding your hand, but I'm holding it loose Go to talk, then we choke us like our necks in the news Avoid the obvious, we should be facing... Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta la Plaza Urquiza para conversar con ella, con la directora de la Escuela de Santa Centurión ¿Cómo estás, Sandrita? Hola, Nico. Bienvenido a nuestra producción... Externa. Externa de la escuela, con los alumnos de los días miércoles. Bien, y elegimos la Plaza Urquiza. Claro, sí, es una plaza hermosa. Queríamos hacer algo distinto, porque bueno, venimos trabajando con las sesiones de fotos por grupos. Se eligen grupos de 4 o 5 alumnos. Pero bueno, la idea era hoy disfrutar de la plaza, disfrutar del aire libre, no estar solamente adentro de la escuela. Y bueno, hacer una producción con todos... Con los dos fotógrafos de la escuela. Los dos fotógrafos, con Permitido Estacionar. Exactamente. Bueno, y hoy con camarógrafo nuevo, Alfredo, le agradecemos. Un golpe, porque como verás, los profesores son los divinos, los profesores de la escuela están para todo. Exactamente. Bueno, Sandita, quiero que nos cuentes cuáles son los proyectos más cercanos que sabemos que están muy buenos. Muchísimos, muchísimos. Bueno, mira, mañana justamente tengo ya una reunión para cerrar con la gente de Silke. Ellos quieren que la escuela les haga todos sus eventos, desfiles. Ahora el 22 de abril hay un estilista muy importante de Buenos Aires. Entonces, bueno, como hacen siempre los eventos ellos, llevan modelos para peinado, para corte de cabello, cambio de look. Sí. Van a trabajar con todas las modelos de la escuela. Y bueno, después terminan en un desfile. Y todos los desfiles, digamos, que se hagan durante el año, van a hacer con la escuela. Bueno, entonces, todos aquellos que quieran contactarse con vos, ¿cómo pueden hacer? Bueno, mi celular, 156-48000 y al Facebook, Escuela Sanacenturiana, y siempre estamos comunicando. Aparte siempre están las fotos de todos los alumnos, de todos los eventos que se hacen. Todo, todo en el Facebook. Ahí se van a enterar de todo. ¡Nosotros elegimos... ¡Perminidad Nacional! ¡Nosotros elegimos... ¡Suscríbete al canal!